Os vamos a enseñar en qué consiste la nueva función del Xunto Nuepic, Snap Route. Se basa en una ruta que hayas cargado en el reloj creada desde la aplicación de Xunto u otras compatibles. El reloj sabe por dónde va a pasar independientemente si la calidad del GPS es buena o mala. Lo que hará el Xunto Nuepic es ajustar la ruta que estamos siguiendo al track que ya hemos cargado en el reloj anteriormente. Es interesante cuando corres por sitios como bosque, caíces estrechas, así que menos chachara y nos vamos a probar el nuevo Xunto Nuepic.